Es un gusto tenerte por esta parte de América, virtualmente hablando. Y te damos la cordial menía, la gente está con mucha expectativa, porque este es un tema, como tú lo planteaste en tu video de presentación, muy interesante. Así que, más nada, estimados colegas reglas de juego, por favor, micrófonos apagados. Todas las preguntas a través del chat, yo voy a estar pendiente de eso. Y, más nada, adelante David, yo me quedo de coordinador. Gracias, gracias. Adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por venir aquí esta tarde. En Costa Rica acaba de caer un aguacero. No sé si en Perú se dice igual aguacero, ¿sí, verdad? Sí, dice. En Lima no llueve, pero aquí llueve. Ah, sí. Y en mayo empieza a llover. Y por dicha ya paró, porque tal vez no me hubieran podido oír bien, a pesar del micrófono, de lo duro que estaba cayendo el agua. Entonces, esas son las diferencias entre nuestros países también. Aquí es muy tropical. Le propuse este tema a Miguel cuando me pidió que lo volviera a ayudar. Ya es la segunda vez que él me pide ayuda. Básicamente porque he visto en trabajos que me llegan a mí, hechos por colega, como que tienen algún defecto a la hora de reparar porcelana clínicamente. Y esto ahora yo siento, y eso es parte de lo que en Costa Rica ya estamos empezando a trabajar en los consultorios, porque no nos ha ido por dicha tan mal como están ahorita en Perú. Entonces estamos empezando a trabajar, pero las reglas casi que las ponemos nosotros mismos, porque el Colegio de Dentistas ha hecho charlas y al final, Dios no queda más ignorante de lo que entró en cuanto a qué realmente hay que hacer, qué sirve, qué no sirve. Entonces nosotros estamos inventando nuestros protocolos, tal vez hacemos más de la cuenta, a lo mejor no. Muchos están trabajando como astronautas, otros no tanto. Tuvimos que modificar salas de espera y hacer otros. Pero eso es del lado de nosotros. Y del lado de los pacientes, aunque le digan a uno que ya pueden empezar a trabajar bien y ya la gente tenga, porque hay gente todavía que no viene a los consultorios por miedo, pero ya cuando vienen no necesariamente van a venir con los medios económicos para poderse hacer los mismos tratamientos que se hacían antes. Porque la crisis nos ha afectado a todos, no solo dentistas, sino al resto. Y nosotros dependemos que el resto de la gente esté bien. Entonces puede ser que lleguen con problemas en sus restauraciones cerámicas, que no tengan los fondos para cambiárselas, que sería muchas veces lo ideal. Entonces tenemos que aprender a repararlas. Voy a empezar un poquito porque esto es importante para cuando veamos las técnicas acerca de qué es el material contra el que nos estamos y con lo que estamos lidiando. Las cerámicas son principalmente o mínimo dos compuestos. Uno es un elemento metálico y otro no metálico. Eso está en la definición de cerámica. Eso incluye, por eso cuando hablamos de óxido de circonio, el óxido de circonio es una cerámica por definición, porque tiene un elemento metálico que es el circonio. Entonces de ahí se transforma a decir cerámica. Se ve blanquito, no se ve metálico, pero es parte de lo que entra en lo que son cerámicas. Lo mismo el disilicato de litio y lo mismo el feldespato, que es la porcelana que en su mayor porcentaje vamos a estar reparando. Lo que es la porcelana feldespática, es la que se usa para recubrir cofias metálicas. Entonces, si no saben qué porcelana tienen, cuando le llega al paciente, si es una cofia de metal por debajo, es feldespato. Si es completa porcelana, entonces ahí sí tienen que investigar un poquito para saber si es feldespato recubriendo disilicato o feldespato recubriendo circonio, o es disilicato monolítico o circonio monolítica. En su mayoría es sílice y alumina, pero si pueden ver en el dibujito abajo, la porcelana se le dice que tiene dos fases, una cristalina, donde los átomos están acomodados de una forma ordenada, y una amorfa, que es la que es de vidrio. Entonces, el vidrio es amorfo, el cristal es el que es ordenado. Entonces, por eso se le dice que es heterogénea. Y esas dos fases, la vítrea y la cristalina, tienen propiedades muy diferentes. Entonces, la fase vítrea es la que le da la estética a la porcelana. Es la parte que es más translucente, pero también la que es menos resistente. Y la fase cristalina, es menos estética, es más opaca, por eso una carilla de disilicato, aunque sea el disilicato translúcido, es más opaco que una carilla feldespática, pero tiene mucha resistencia. Entonces, esas propiedades las manejan los fabricantes y en las tres principales que podemos tratar de ver hoy, la porcelana feldespática tiene mucha fase vítrea y muy poca cristalina. El disilicato tiene un poquito menos, de 15 a 20% de fase vítrea y de 80 a 85% de fase cristalina, por eso es muy resistente, pero tiene muy poquita sevite. La circonia o el conio es principalmente fase cristalina. Entonces, eso nos va a afectar la manera en cómo nos adherimos a ellos. ¿Ok? Vamos a ver la técnica básica porque lo que cambia después es un poquito los tiempos de aplicación de algo o ustedes si no les llega un caso exactamente igual a los que les voy a enseñar más adelante, no importa. Si ya saben la técnica básica, pueden improvisar y pueden hacerlo y que les quede bastante bien. Les digo, por ejemplo, este caso de este puente que yo he fracturado, yo sé que es feldespática lo que viene ahí porque tengo una acofia metálica adentro, idealmente lo tengo que cambiar, pero la paciente no tenía es un puente de cuatro unidades, no tenía los fondos para cambiárselo y yo no puedo, no tengo corazón para decir lo que hay, entonces váyase para otro lado, no tengo nada que hacerle. Puedo arreglarle eso y que ella se vaya satisfeche y que se vaya viendo bonito en el espejo otra vez cuando sonría. Hay tres pasos principales que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer reparación de porcelana. primero tenemos que crear una rugosidad que permita el paso dos que es una adhesión para después colocar la restauración y en esas tres podríamos decir que podríamos hacerla con un adrenado, con un fresado o con un grabado ácido la adhesión vamos a ver los pasos de la adhesión que limpieza el silanizado y la colocación del adhesivo y después cuando estemos haciendo la restauración el opacado, la reconstrucción y el acabado y el pulido. ¿Ok? Entonces, para esa rugosidad idealmente deberíamos de usar un arenado, un sandblaseado. Los arenadores al día de hoy son baratos, hay arenadores de 400 dólares, hay arenadores de 80, 90 dólares, ustedes los pueden buscar en Ebay, yo no sé cómo es el sistema en Perú pero nosotros podemos pedir por Ebay y a veces el Ministerio de Comercio nos retiene las cosas y es un poquito difícil sacarlas pero en otras ocasiones simplemente pasa fácil. A veces si no dice dental entonces entra facilito. Pero no es complicado, o sea, es fácil conseguir esto y no es algo que sea extremadamente caro y le ayuda a uno mucho. Este es piensen como lo óptimo que es el arenado. Esto es una pulsera anafeldespática pulida a 1000x de magnificación y esta de aquí para que se vea un poquito más es solo a 150 ven la magnificación abajo pero vean lo áspero que queda después de haber sido arenada. Entonces si esto lo hubiera hecho a 150x esto se vería todavía más lisa, no se verían las limícitas aquí del pulido. Pero esa es la diferencia entre ambas. si no tienen arenador entonces hagan la superficie lo más áspera posible. No es desgastarla porque eso viene en la parte de restauración pero háganla áspera para aumentar el área superficial. la otra forma es el grabado ácido el grabado ácido se hace con ácido para porcelana casi todos los ácidos de porcelana son amarillos o naranja o algunos rojos los ácidos de diente el ácido fosfórico son en los tonos celeste azul morado entonces es muy fácil diferenciar de esa forma el grabado ácido lo que hace es igual hacer la porcelana más áspera aumentar la rugosidad superficial eso es lo que es porcelana feldospática eso es lo que hace al disilicato de litio ok ahora esto para volverme en estos dos el grabado ácido el ácido hidroflórico los que vieron el el webinar de cementado el ácido hidroflórico ataca solamente la fase vitria de la porcelana entonces al feldespato le podemos colocar el grabado ácido 60 segundos al disilicato se lo ponemos solo 20 segundos ok ahí está la la diferencia feldespato son 60 segundos disilicato son 20 segundos circonia no tiene fase vitria entonces de nada sirve que le pongan el grabado ácido acuerdan el gráfico que les enseñé de los porcentajes el grabado solo sirve en la fase vitria en donde estaban los átomos acomodados de una forma desordenada no sirve en la cristalina esto que están viendo del disilicato en la foto de la derecha es lo que queda de la fase cristalina ok y después y después el ácido hidroflórico estos son pruebas de adhesión que hicimos en comparando 9.5% de ácido hidroflórico o 5% de ácido hidroflórico esto es circad esto es imax cad que es disilicato hecho por catcam o disilicato prensado comparamos al 9.5% del ácido hidroflórico o al 5% de ácido hidroflórico esto es un trabajo que hicimos en el 2016 las diferencias para los silanos o acondicionadores que tenemos aquí que este era el monobond plus el silano de visco no es el Z-Prime sino el silano de visco y este era el Clear Fill no era tanto para compararlos entre ellos sino para compararlos en este sentido entonces de 30 a 37 por esta desviación estándar quiere decir que son estadísticamente iguales el monobond en el imax cad en uno da 36.7 en el otro 40.41 también es lo mismo en este es igual este resultó un poquito mayor en el 9.5 que en el 5% pero estadísticamente es igual y así nos sucedió con absolutamente todos quiere decir que si me preguntan que en qué porcentaje era ácido porcelana si en el 9.5 al 4% al 5% les puedo decir que lo mismo lo que sí es importante es el tiempo en Feldespato se usa un minuto y en disilicato se usa 20 segundos y ojalá 20 segundos controlados ¿ok? de que en el momento traten de ponerlo todo al mismo tiempo en el disilicato inmediatamente empiezan a comentar 20 segundos y cuando se cumplen no es que en ese momento van a coger el aspirador o le van a decir al asistente ok ya aspíreme esto o lo voy a empezar a lavar o lo que fuera sino que ya están listos para que cuando se cumplan los 20 inmediatamente quitar ¿ok? hay que ser estrictos en esa parte del protocolo luego de hacer la superficie de tener lista la superficie para empezar el proceso vamos a acomodar acomodar lo que es la parte de adhesión este trabajo que es del 2011 que habla de la adhesión de materiales adentina con diferentes agentes entonces hicieron ciertas restauraciones metal cerámica y las adhirieron a la adentina resulta que estas son las fuerzas de adhesión que son bien bajitas que era el barioling apenas se adhirió 9.8 el panavia 3 el multiling 3 el unicent 10 el maxem 4 pero el número de abajo que le estoy remarcando es en donde se dio la la falla y estas fallas fueron en la interfase entre el cemento y el metal entonces por ejemplo el multiling unicent y el maxem lo que se despegó no fue el cemento de la adentina sino que fue el cemento del metal y en el panavia 2 que ahora ya no está ahora es panavia 1.5 y el barioling 2 que ahora es barioling DC pero en esa época eso era 62% 87% de fallas adhesivas entre el cemento y el metal y esto se los pongo para recordarles y que sepan y que se acuerden que al metal no se pega nada ok puede que inmediatamente ustedes vean pruebas de adhesión que al guito se pega pero le hacen termociclado le meten unos cuantos mordiscos y al poquito rato se despega entonces el metal no lo pueden usar para adherirse cuando están reparando porcelana una corona o un puente lo que fuera al metal no se les va a pegar nada a la porcelana así ok además cuando uno le falla una carilla le falla una corona y la vuelve a ver así para adentro el diente de la preparación quedó limpio y es la corona la que queda todo el metal o sea el fallo estuvo entre el cemento y el diente no entre el cemento y porcelana ok después de hacer el grabado ácido tenemos que limpiar la superficie de la porcelana antes de que empiece a recibir nuestro silano y nuestro acido esta es un ácido fluorídrico y vean aquí a la derecha como queda la superficie que queda con este polvito blanco que queda aquí adentro esos polvitos son restos de los subproductos del grabado ácido que sufre la porcelana pero si le ponemos ácido fosfórico el mismo que usamos para el grabado de esmalte pero se lo ponemos durante un minuto para limpiar porque este ácido no le hace nada a la porcelana lo que hace es limpiándola así es como dejamos la superficie entonces ya queda limpiecita ok aquí está grabado así queda a la derecha ok ácido fosfórico un minuto y después y después ya queda limpio esto es una carilla no es que estamos reparando pero es para que la ven en la carilla como se ven todas ese montón de precipitados de los subproductos y los restos que quedan del grabado y así es después de limpiarla durante un minuto si ustedes estuvieran cementando algo que lo tienen en la mano entonces esa limpieza puede ser que lo echan la corona en un ultrasonido o la incrustación o la carilla o la pasan por la máquina de vapor a presión entonces también pero como esto es clínico no podemos ni meterle en un ultrasonido ni echarle vapor caliente a presión al paciente entonces tenemos que limpiarla de esa manera segundo paso en la parte de adhesión es la silanización los silanos la gran mayoría pero no todos pero la gran mayoría es un silano monofuncionado que es el 3 trimetil trimetoxiloxipropil metacrilato ni me lo sé pero digamos mps aunque a nosotros nos gusta abreviar un poquito más así como el monobonese el silano de ultraden el silano de 3m esos son para adherirnos a porcelanas a las fases vitrias de las porcelanas entonces no serviría para la felde espática no serviría para el disilcato tienen una molécula que es así como esta en donde esta unión de aquí pierde un átomo de hidrógeno y del otro lado entonces se une el sílice con este oxígeno con este sílice y ahí es como se logra la adhesión hacia la porcelana en el otro extremo de la molécula tienen un enlace doble que se rompe y se abre y de este lado se unen con el metacrilato que también el bcma tiene una zona donde tiene un enlace doble que se rompe y se puede unir con este lado otro compuesto común de los acondicionadores actuales porque ya no son silanos es el mdp o el 10 mdp que es el 10 metacriloxidesil fosfato de hidrogenado que es un derivado del ácido fosfórico en donde tiene un lado polimérico y un lado acídico el monobon plus o monobon n depende del país se llama diferente pero es el mismo el clear fill ceramic plus o clear fill ceramic primer y el z prime esos tres tienen mdp el mdp esta es la la fórmula de ellos tienen un lado donde igual pierden un ión hidrógeno ese ión hidrógeno hace que este oxígeno se nos una con el sílice o con el circonio y del otro lado tienen un enlace doble este enlace doble se abre y se unen a la parte resinosa que le vayamos a poner encima entonces este nos sirve para feldespato nos sirve para disilicato y nos sirve para circonio ven entonces si quieren ahorrar porque ahora viene una época en la que tenemos que ahorrar costos no tener materiales extra solo por tenerlos con que tengan uno de estos es más que suficiente para toda su adhesión a porcelana inclusive para el cementado de cualquier restauración de porcelana sea feldespato disilicato o circonio ok y por último colocamos el adhesivo que el adhesivo es una capa de resina sin relleno que va a penetrar en todas esas asperezas que nosotros creamos para que cuando endurezca y polimerice ya de ahí no salga y se quede trabado y haya una adhesión química a través del silano y micromecánica a través de las asperezas que hicimos esto es como ustedes ven una superficie áspera donde le estamos colocando el adhesivo lo hacen pintadito cualquier adhesivo del del mercado funciona pero si tienen alguno que no sea universal sería mejor o sea los de quinta generación o de cuarta generación porque solo adhesivo no tienen la parte ácida de estos aunque los scotch bone dice que tiene silano para mejorar la adhesión al disilicato y a la porcelana en realidad eso no funciona no funciona así yo uso el adhesivo normal porque no tengo que hacer un autograbado ni nada y tiene menos componentes que me puedan después afectar ese adhesivo si tienen que fotocurarlo lo ponen como si estuvieran haciendo ya una restauración directa en una clase 3 en una clase 4 lo que fuera lo ponen y lo fotocurum ok y después viene ya la restauración ya vimos los dos primeros el crear rugosidad el hacer adhesiva a la superficie que queremos hacer y ahora vamos a empezar a en la parte 3 a ya reconstruir eso que perdimos ok muy importante metal porcelana tenemos en la mayoría de los casos que lidiar con opacar el metal entonces necesitamos algo que nos opaque puede ser resina opaca resina dentina o un tinte opaco muchos tintes de los que se usan para resina para hacer las fisuritas para marcar los mamelones todo eso traen un blanco opaco coltene en su kit en su cajita viene una una botellita de tinte blanco y viene otra de blanco opaco a mí me gusta más el blanco opaco porque en capitan más delgadas puedo oscurecer ese gris oscuro que tengo del metal y después de blanco a el color que sea que quiero reconstruir la pieza a 1 a 2 a 3 a 3.5 en un grosor muy pequeño es muy fácil conseguir piensen cuando ustedes estén pintando la pared de una casa y quieren pintar de amarillo y tienen una pared que es verde oscuro y una pared que es blanca ok cuando pasan ese amarillo clarito en el verde oscuro se van a dar cuenta que van a tener que darle dos y tres y a veces cuatro capas para que se deje de ver del verde el fondo mientras que en la pared que es blanca le ponen el amarillo y probablemente se vea bien a la primera o tal vez en una o dos porciones tienen que agregarle un poquito más algo así funciona aquí o sea es más fácil de blanco ir a 3 o ir a 2 o ir a 1 en un grosor pequeño que tal vez usar un tinte a 3 y después tener que hacer la restauración a 1 entonces para que cuiden con eso tienen que tener mucho cuidado vamos a hablar un poquito de la parte de opacidad porque aquí es donde la adhesión puede haber quedado muy bien pero la restauración no se ve tanto perdón un momentito ok entonces esto es un cuadro hechos todos los que están aquí los 6 de blanco blanco sobre un fondo oscuro este tiene una opacidad de un 100% de un 90 un 80 un 70 un 60 y 50 este del 50 ustedes pueden decir ella es gris no es gris en realidad es blanco con menos opacidad que hace que se vea gris entonces si yo tengo un fondo negro y no oscurezco al 100% de eso la restauración se me va a ver si estoy hablando de metal se me va a ver grisácea y vean que con solo un 10% pasar del 100 al 90 ustedes lo pueden hacer en la computadora en powerpoint agarran dos cuadros un fondo negro le ponen a los dos 100% opacidad y a uno de ellos lo bajan al 90 y ya no se ve blanco se ve gris igual si fuera a 3 por ejemplo algún tipo de amarillito este es el 100% ya este se empieza a ver grisáceo este se ve todavía más y apenas es un 80% de opacidad o sea hay un 20% de traslucidez y ya no se ve el color que tiene que ser esto es una comparación pero entre el 100% y el 70% de el amarillo que vimos y el blanco para que vean que se ve otro color completamente sobre una foto mía esta que es la de la de zoom tengo dos cuadros uno tiene una opacidad del 60% y otra opacidad del 40% se ve más la imagen del fondo en este cuadro que en este si yo lo sobrepongo pensaríamos que estamos hablando de un 100% pero sin embargo si ustedes pueden ver todavía se ve la imagen del fondo ok eso es porque no es un 100% en realidad es un 76% y les voy a explicar por qué si ustedes toman un rayo de luz y tienen el 100% de los rayos de luz y tienen una ventana que deja pasar el 50% nada más tiene una opacidad del 50% una traslucencia del 50% va a pasar el 50% de los rayos de luz si le pongo otra del 50% lo que va a pasar es el 25% de los rayos originales o sea aquí me pasa el 50% de estos segundos entonces este 50 y este 50 no se unen va a seguir pasando luz esto se lo digo para que cuando están poniendo el opacador y ustedes dicen todavía se ve un poquito gris nada pasa donde le pongo la resina ya se va a dejar de ver gris no funciona así porque no es que la opacidad de la resina se va a sumar a la opacidad del opacador siempre va a haber algo de luz que pase entonces con el opacador tienen que asegurarse que en ese momento ahí clínicamente ya no se vea nada del metal nada nada del metal esta es una primera capa tapando el opacador todavía se ve un poquito aquí aquí es donde a la derecha donde se ve ya todo cubierto ven entonces si en la imagen de la izquierda ustedes quieren empezar a rehabilitar esto y hacer la resina cuando terminen se les va a ver una zona gris tienen que tenerla completamente opacada antes de seguir adelante esta paciente llegó porque se le había quebrado eso tenía este pedazo aquí ya le habían hecho un cuello obviamente no le habían hecho un cuello siguiendo el protocolo que ahorita vamos a ver para que ustedes vean cómo es posible hacer bien un cuellito y que no se vea así de feo como se ve eso el error en este cuello que está aquí es principalmente opacidad que no se controló lo oscuro del fondo y después ya ustedes pueden empezar a hacer la reconstrucción y para hacer la reconstrucción pueden usar dentinas opacas dentinas perdón resinas opacas resinas con color de dentina resinas color de enmalte por ejemplo este enmalte de 3M ustedes hacen una capita de un milímetro trasluce bastante el fondo si hacen una capita de dos ya no se ve tanto el color de cuerpo en un milímetro todavía deja pasar la luz en dos milímetros prácticamente casi no se ve y este es el color de dentina o el color opaco que para que funcione tiene que estar lo suficientemente grueso como en el de dos milímetros en el de uno todavía se ve alguito de la cruz que está por por debajo y también les quiero decir un poquito de cómo es que los técnicos estratifican la porcelana esto es de una corona la parte celeste es enmalte la parte blanca es el traslucente que puedan usar y todos los rosados es dentina muchos técnicos buenos hacen esto otros técnicos no tan buenos lo que hacen es que más o menos como de este punto hacia arriba le hacen un corte a la corona que están fabricando colocan esta parte de porcelana de enmalte y de aquí para arriba es porcelana de dentina eso se ve muy fácil donde ustedes la ven si ustedes la ven amarillosa que no tiene traslucidez que no tiene profundidad probablemente así sea y esto se lo digo porque depende de en donde estemos rehabilitando esa fractura ese fallo que tuvo esa corona entonces vamos a tener que usar colores solo de dentina colores solo de cuerpo o una mezcla de cuerpo enmalte y dentina ok y después de ya tenerlo entonces si tenemos que pulirla muy bien tenemos que pulirla con fresitas a mi me gustan las de las de 12 aspas y después con discos y con puntas de silicona y después le damos un poquito de pasta de diamante para para el brillo final ok entonces ya sabiendo la técnica básica es muy fácil ver voy a poner el reloj aquí ¿verdad Miguel? porque hasta las 5 tenemos si estamos bien tranquilo tranquilo estamos bien ok ya sabiendo eso entonces todas las variaciones que hagamos no importa el caso clínico que se nos presenta ya lo vamos a poder solucionar entonces lo más común que nos llegan con un cuello expuesto que la encía se ha subido se ve el borde de la porcelana puede que se vea un poquito del metal puede que no sea metal porcelana pero ya no se ve bonito esta señora estas coronas les cuento se las había hecho yo tenían como 16 años algo así esta era una corona esta era unida a estas dos porque si ven aquí al fondo muy hacia la izquierda se ve algo metálico eso es una tacha una tachera que sostenía una removible entonces para arreglar esto que a ella no le gustaba porque este del canino casi no se ve este ni se lo veía porque aún con antiojos ya tenía 76 años algo así no se lo veía pero era cambiar estas dos coronas y cambiar la removible y no podía pero yo si puedo ayudarle a que por lo menos se le vea más bonito esto ya con el tiempo cuando el margen sube y todo empieza a ver a fracciones y todo eso ya muchas veces a los estudiantes depurados les digo porque ellos llegan y dicen uy mira doctor esto estaba desajustado y todo y les digo no así no funciona la parte biológica muchas veces la dentina aquí se va el esmalte se pierde el cemento ya eso es raíz y se va erosionando o se va desgastando y entonces crea una concavidad que pensamos que era que es que no estaba cubierta pero en realidad si estaba cubierta ok entonces lo primero es que tenemos que hacer las superficies pero aquí nos vamos a tener que adherir a diente y a porcelana todos ustedes ya saben adherirse a diente entonces eso es cero estrés lo que sí les voy a hacer notar es que cuando tenemos estas situaciones no podemos nada más venir y aquí agregar un poquito porque tenemos que cambiarle los ángulos líneas en la restauración que vienen acá que viene acá y la convexidad de cervical entonces sí hay que parar un poquito esa corona y hay que desgastarla un poquito hacerle un bisel muy largo más o menos hasta como por aquí lo estoy haciendo ok con una fresa de diamante áspero ahí está limpio y seco les voy a presentar dos formas de hacerla cualquiera de las dos es válida aquí estoy poniendo dique de fotocurado para proteger la dentina porque estoy colocando el ácido hidroflórico durante un minuto ok y no quiero que le caiga la dentina a la derecha ya lo tienen limpio y luego tengo que limpiar esa porcelana durante un minuto con ácido fosfórico entonces lo pongo en la porcelana ya como esto es limpieza nada pasa si me pasa un poquito de tiempo entonces lo pongo un minuto cuando se cumple el minuto lo pongo en dentina 10 segundos y cuando se cumplen los 10 segundos del ácido de la dentina lo lavo todo ok y ya tengo la superficie lista para colocarle el silano o el acondicionador que estén usando a la porcelana lo dejo actuar un minuto y después coloco adhesivo en todo el diente pongo mis dos capitas de adhesivo como si estuviera adhiriéndome al diente soplo y lo fotocuro o sea elimino el vehículo al soplarlo y lo fotocuro ok ahora teníamos un diente muy oscuro aquí entonces empiezo colocando dentina opaca clarita una capa chiquita una capa pequeña y la fotocuro y después coloco otra un poquito más en este caso por el espacio esto es blanco opaco o dentina blanca la vecina de curaray la la apx la s tiene el wd la z350 que usted también tiene el wd dentina white blanca y después usé esto era dentina a3 y luego resina de cuerpo y vean que si yo fuera a hacer en la foto a la izquierda aquí solo conformita y bonito y todo este lícito porque no no está lícito en este momento pero la restauración se vería raro o sea se viene que viene la curva acá y después de un momento a otro se extiende este pedacito para acá entonces con la última capa como esto es en cervical no necesito usar colores de esmalte le pongo la convexidad lo más cerca posible de el borde de la encía donde creo que va el ángulo línea en este punto y el ángulo línea lo tiro para acá y lo continuo y aquí hay un exceso de resina lo pueden ver lo continuo para que tenga una anatomía bonita por eso es que tuve que desgastar porcelana no es nada más agregarle a la partecita de dentina que ustedes vieron ahí expuesto luego le terminan de dar el acalabado y este el brillo final y entonces ya termina ella con su dientito corregido su corona ella se levanta se va al espejo se levanta el labio y dice doctor que bonito ya no se me ve lo negro que estaba ahí vean a la izquierda donde se ve la tache le cuesta lo que le cuesta una restauración tal vez un poquito más y ella se va contenta ustedes le están haciendo un servicio grandísimo al paciente es una reparación pero es una reparación bien hecha porque están sellando bien la dentina están sellando bien el margen y están sellando bien la porcelana y dejándole una buena y bonita anatomía este otro igual por ejemplo de ella no podía cambiarse el puente es lo ideal tiene que cambiarse el puente vean que aquí abajo hacia la izquierda se ve un punto gris eso era el metal trasluciéndose pero ella se quejaba de esto ni siquiera se ve algo de cuenta de ese punto que está ahí abajo y no le gustaba y la encía estaba un poquito inflamada y todo pero no le alcanzaba para hacerse un puente tan grande es que es un puente grande fuera una corona tal vez entonces procedimos a tratar de corregirla para que se le viera un poquito más esto es el un poquito de un hilo grueso para tratar de corregir correr la encía y tener un poquito más de acceso vean que desgaste hasta la unión del tercio cervical con el medio probablemente en este caso lo hice parecido de que cubrí la encía para protegerlo del ácido hidroflórico aquí la estamos limpiando ahí está después coloqué en este punto o sea lo hice por por separado pero el hacerlo separado al hacerlo al mismo tiempo es lo mismo o sea en este limpié aquí la porcelana ya la porcelana queda lista después aquí hago con el ácido pues ya coloco el silano el adhesivo estoy colocando dentina blanca opaca para que no se vea ahí luego lo empiezo a cubrir con dentina blanca del cuerpo y ya con la última color de dentina empiezo a hacer mi curvatura en cervical para un canino y un poquito el ángulo línea entonces ahí ya está el caso terminado tal vez no cubría un poquito más aquí pero ya esto se ve mucho más bonito de lo que se veía antes y ella se puede ir tranquila ven aquí se le ve esto feíto esto se ve feíto este otro también pero que le puedo hacer o sea yo no puedo llegar que me digan me puede tapar eso y decirle no busque a otro donde se lo hagan y después quedo con la conciencia de que si no se lo hicieron bien entonces más bien la pobre señora puede llegar a perder el viento o no queda satisfecha viviendo gastado en él vean este que es bastante grave era un puente no recuerdo el tamaño pero este es una pieza dos unidades tres unidades cuatro unidades mínimo de cuatro probablemente el otro central del otro lado y más para allá que se había fracturado me voy a poder adherir al diente al metal no entonces preparo bastante de la porcelana para venirme desde aquí a crear la anatomía que necesito ok el ácido hidroflórico ahí está en la porcelana ahí está con el ácido fosfórico primero en la porcelana después en la dentina ahí está limpio silano adhesivo una capita de tinte esto es tinte blanco fotocuro otra capita de tinte blanco todavía se ve ahí un poquito y pongo más tinte blanco para ya después empezar a cubrirlo con mi resina opaca resina de cuerpo le doy un poquito más de anatomía marco los ángulos línea de cómo quiero que esté ese diente porque antes el diente probablemente llegaba de aquí aquí entonces tenía una anatomía para este largo ahora tenemos que hacer un diente para este largo entonces a la derecha ya lo estamos armando un poquito más y ahí ya queda el casito terminado los márgenes asegúrense que queden bien pulidos que no queden excesos ¿verdad? pero ya la paciente está tranquila de que no tuvo que gastar una altísima si era otro pieza aquí entonces era 1, 2, 3, 4, 5 mínimo 5 unidades 5 unidades de corona contra una resina un poquito más complicada un montón de citas contra una sola cita que el paciente diga no, no me lo puedo hacer voy a ir a ver quien me hace un remiendo ahí y quede con algo feo a nosotros hacérselo bonito si en el futuro de esta paciente porque casi todas me han tocado que son mujeres quiere cambiarse el puente o hay alguien de su familia que quiere hacerse algo ya ustedes se ganaron a la paciente porque ya llegó con un problema y ustedes se lo dejaron bien bonito que no parece que esté remendado y que esté reparado y ella quedó satisfecha porque le hicieron lo que ella pidió y se le hicieron bien fracturas con metal expuesto este si ya sabemos la técnica que tienen que seguir es exactamente igual o sea no importa que esto es en cervical que es en incisar en vez de ser en cervical pero los tres pasos la rugosidad con el grabado después de la cegla de acción y después la restauración es el mismo ella ya llegó así yo no tenía tiempo la tuve que hacer a mano alzada mano alzada digo yo que no usamos guía de puti porque ya llegó en ese momento uno tiene que revisar la oclusión por la condición periodontal aquí abajo ya ustedes pueden saber esto es una persona mayor y el puente es de no menos de tres unidades entonces es mucho trabajo a veces tratar de cambiar eso hay que revisar cómo está la oclusión que la oclusión no quedase justo donde estaba la fractura aquí del metal sino por dicha está en la porcelana para saber cómo lo vamos a reparar lo preparo ven aquí se ve la preparación casi todo el largo de la corona esto es prácticamente vamos a hacer una carilla y esto es así porque de este lado de metal no me voy a agarrar nada ya les dije al metal no se nos adhiere nada a la porcelana así entonces requiero de porcelana aquí para adherirme lo suficiente para compensar por el hecho de que aquí no va a estar adherido y si es más metal a veces hay que extenderse a los dientes de al lado para tener de dónde sostenerse ok un minuto de ácido fluorídrico así queda la porcelana la limpiamos con ácido fofórico otro minuto así queda limpia colocamos el silano colocamos el adhesivo los mismos mismos pasos y empezamos a pintar con tinte uso tinte porque en un grosor muy pequeño puedo opacar todo el metal una capita primero ahí no está listo ustedes pueden decir como les dije ahora en el ejemplo le voy a poner un poquito de dentina opaca de resina compuesta dentina opaca y ya porque qué pereza ponerle otra capita de tinte pero se nos va a relucir cuando está así como está en la derecha entonces ya está listo para empezar a reconstruir y son capitas delgaditas porque el tinte al ser opaco el lado del tinte que está pegando a la luz si les endurece pero el lado del tinte que está pegado al diente a la corona puede que no haya polimerizado bien entonces hay que usar capas muy delgaditas 3-4 veces ok y cuando ya lo tienen ahí entonces simplemente bueno esta símbolo un borde incisal y aquí se ve en el ángulo de este un poquito otra ausencia entonces dentina opaca para cubrir o resina opaca perdón resina color dentina resina color de cuerpo como ven ahí a la derecha un poquito más de cuerpo después le pongo resina de esmalte en la parte palatina y después empiezo a cubrir ahí le puse un poquito de transparente y después lo cubrí un poquito todo más con color de esmalte resina color de esmalte y le damos el acabado y el pulido final ok y este es el bordecito que estamos teniendo pude haberle hecho después de que uno hace la foto dice ok tal vez le puede haber puesto un poquito más de color de esmalte que se me viera más parecido a este otro pero lo más importante que quiero que noten es que aquí no se ve la mancha gris del metal o sea no se ve y eso es lo que el paciente busca y con eso está satisfecho el paciente no sabe que eso es un problema que se trasluzca el metal nosotros sí lo sabemos pero sabiéndolo nosotros podemos corregir ese problema ok vean que grave este fue complicado esta señora el nombre de ella era Tania si notan esta línea de fractura que viene desde el lado derecho hasta el lado izquierdo van a ver corresponde con la herida que se hizo ella llegó así a la práctica usaba una prótesis removible este es un caso antiguo este sí puede tener por lo menos unos 12 13 años le hicimos el puente el puente quedó muy bonito antes el flash que usaba no era tan bonito pero el puente sí quedó bastante bonito y como a los tres meses llegó así ah no cuatro meses llegó así ella cuenta que de alguna forma perdió el conocimiento o se marió o algo le pasó que ya no tuvo conciencia y se cayó por unas escaleras y es un puente de seis unidades ustedes saben lo caro que sería un puente de seis unidades que a los cuatro meses se le fractura y aunque yo quisiera reponérselo yo no puedo asumir la pérdida de la repetición de ese puente para mí es el mismo trabajo es cortar los pilares es tomar impresiones hacer ajustes pagar técnicos pagar todo y ella acaba de hacer pagar un montón de plata por algo que le duró cuatro meses no es culpa de ella tampoco es culpa de uno pero entonces en vez de decirle de instalada saque plata y lo volvemos a hacer le puedo decir bueno con mucho gusto puedo ofrecerle reparar eso para que por lo menos tenga bonito los dientes de adelante otra vez pueden ver la línea aquí como venía aquí no sé qué habrá pegado aquí pero se nota que pegó en esta dirección porque se rompió el labio aquí y se vino para acá entonces esta sí era un poquito más complicada esta no la podía hacer tan a mano alzada y tenía que hacerla ahí porque ya había pasado hace varios días por la herida que ustedes la ven no era en ese momento pero bueno algo tenía que ver como le hacía justo en ese momento más o menos coloqué un poquito de resina no importa cualquiera el color y todo hago que el paciente muerda y fotocuro para después hacer lo que necesito es que el bordecito incisal esté más o menos donde yo quiero que esté para hacer una guía de puti para hacer la parte palatina luego de eso igual desgasto prácticamente todo porque va a ser todo vestibular 60 segundos de la porcelana el borde incisal con la guía de puti lo estoy haciendo en resina blanca y el metal que está expuesto aquí a la derecha pueden ver lo estoy tratando de opacar con tinte blanco ahí está todo opacado en este momento hacia aquí a la izquierda ustedes ya no ven no ven nada del metal ya no trasluce nada del metal ni trasluce nada del negro del fondo ok entonces aquí ya puedo empezar a hacer la parte ya opaque todo de la restauración con colores de resina de cuerpo resina de dentina opaca más arriba y colores ya traslucentes y de esmalte en la parte incisal esto sí requirió un poquito más de trabajo es cierto le da a uno un poquito de más acabado y así es como ella termina igual más machacada todavía porque hubo que ponerle el refractor ese por encima de la herida y todo pero bueno ya otra vez ella tiene tal vez si no se nos fue la mano en la traslucencia un poquito pero más bien le gustaba más y así se quedó y la vi como tres cuatro años después y todavía andaba de esa forma y ella andaba contenta así pero imagínense que a ustedes le llegue algo parecido el trauma que es para ella el haber perdido el conocimiento pues no y y el haber tenido esa herida y se haber haberse quebrado los dientes cuando uno viene a mí me han llegado accidentados de tránsito o de ese tipo que les pasa algo en los dientes ellos quedan muy traumados y quedan muy dolidos de lo que les acaba de pasar porque la herida del labio les sana pero la fractura de las piezas no y tras de eso si fuera un puente de hace 10 años yo le dije no hombre cambiémosle hagámosle ya pero era nuevo no tenía ni 6 meses pobrecita algo tenía que ayudarle por lo menos yo para para que se fuera otra vez sonriendo un poquito de medio lado por la herida pero un poquito mejor este es un pequeño colmillo esto es un canino perdón así es como le digo a los pacientes pero un canino tiene apenas un poquito de malte ahí fracturado los mismos mismos espacios ácido de porcelana ácido fólico para limpiar silano adhesivo bloqueamos con tinte blanco esta parte después resina opaca resina de cuerpo esmalte y ya terminamos estos son manchitas del flash del flash del lente que tenía en ese momento ya después aprendí cómo limpiar estos son dos pónticos es un puente largo se flexiona a pesar de que era con metal en la mitad lingual para evitar la flexión pero bueno igual se se flexionó entonces es muy parecido aquí lo que hice fue que corté una parte de de dique y la pasé por debajo ven que aquí a la derecha muy a la derecha en el borde se ve un poquito la encía esto era para que no me cayera la encía no cayera el ácido hidroflórico en la encía y para poder colocar resina aquí en la parte inferior en la parte del ácido no se las enseño pero ahí estoy colocando esto esta es la resina opaca la resina de cuerpo porque es en cervical no tengo que usar esmalte ese es uno es el otro y ya después dándoles el acabado perdón el acabado y faltaba el pulido final les digo uno improvisa estos no son los tratamientos ideales otra vez vuelvo este es una corona este es póntico póntico y otra corona y mordió no sé qué este es un puente se tiene que ver viejo este sí no era mío sólo la primera paciente era una colonomía y vino con el pedacito en la mano así lo traía si lo analizamos esto es opacador el que se coloca para cubrir el metal cuando se está fabricando la restauración de metal porcelana esto es opacador de porcelana y esto es todo el resto de la porcelana esto era la parte que pegaba contra la encía el intaglio del póntico entonces decidí que así como estaba lo que iba a hacer era cementar o adherir el pedacito fracturado entonces ácido los dos ácidos el silano el adhesivo los mismos mismos pasos sólo que a la otra pieza esta está adrenada pueden ver el metal como queda que se ve diferente que si le hubiéramos pasado una fresa a la otra pieza a la parte de aquí lo que sería el diente hay que hacerle el mismo proceso aquí estoy tapando la encía porque esto estaba muy cerca de la encía ácido fluorídrico ácido fosfórico silano adhesivo y después con cemento pegué uno y el otro y elimino los excesos y entonces termino con lo mismo que el paciente tenía la misma forma la misma estratificación de color lo mismo todo sólo que adherimos un fragmento de porcelana a otro porcelana si hubiera sido sólo un ángulo lo hubiera hecho yo pero como era todo y lo traía enterito y donde lo colocaba de vuelta en el diente calzaba perfecto y esa parte incluía una parte cervical aquí donde estaba la fractura y si me voy para acá todo esto en el lado de la encía era porcelana entonces era muy difícil para mí reconstruir toda esta parte y quedar adherido y quedar bien entonces fue más fácil simplemente adherirlo pero haciendo los mismos pasos que hicimos para todo con este ya voy terminando este es uno este era una muchacha que me refirió a una colega que es de una zona que queda a unas cuatro horas en bus del centro de San José de la capital yo ya le había hecho un caso a alguien de ella me dijo ay doctor y usted le arregló la corona entonces lo va a mandar esta otra por decir que no sé qué y eran las cinco y algo de la tarde porque ya salía era una paciente que tenía un poquito de retardo mental pero eso no se podía comunicar con ella y venía con la hermana pero donde me llega me llega así o sea eso no es una pequeña fractura no es que viene por esto que está aquí en el cervical de este otro este es igual a un puente grande uno, dos, tres, cuatro unidades en un agente que es de escasos recursos que no sé el sacrificio que tuvieron que hacer para que ella se repusiera los dos centrales con un puente que desafortunadamente no era tan viejo el puente no tenía ni tres años pero me llega así o sea yo les acabo de decir hace un rato a metal no se nos pega nada entonces nada de lo que haya haga yo aquí se me va a adherir nada no puedo empezar a ponerle tinte ponerle algo porque ella apenas se coma una manzana o un mango que tenemos en Costa Rica no sé si en Perú de mango pero que lo muerda o cualquier frutita de esas chiquitas que tenemos aquí en el trópico ya está se le quiebra esto era lo que tenía veanlo por incisar o sea se le fue completamente toda la porcelana del póntico está mal diseñado el póntico el póntico está muy delgado para que el metal quede así de limpio es mala técnica del técnico dental entonces se contaminó no sé lo que pasó pero no quedó bien y entonces ¿de dónde me agarro? yo recuerdo recordaba del póntico que en aquel que en aquel entonces no teníamos cuando hice el póntico grado eran los años finales de los noventas la adición a porcelana clínica no era como era ahora y casi todas las restauraciones eran metal porcelana no eran completas de porcelana como ahora entonces en ese tiempo teníamos una técnica de que si llegaban con esas fracturas que se exponía a eso entonces uno preparaba el dientito como si fuera una preparación de un diente ven aquí en cervical donde se desgasta también en cervical se le tomaba impresión a ese se mandaba a hacer en metal porcelana una restauración una de estas que si ustedes han leído a la doctora Bailati ella les dice tacos y ella los hace ahora de resina compuesta o de disilcatolitio para ser conservadores pero de aquí no se podía porque era la parte proximal se hacía eso y se cementaba en la boca del paciente entonces así quedaba reparado pero era como hacerle una corona nueva al puente que ya traía el paciente entonces acordándome de eso yo dije bueno podemos hacer algo inmediato porque aquí las consultas se terminan a las media a las siete de la noche y ella tenía que otra vez cuatro horas de vuelta y no podía yo también hacerle venir mucho entonces tenía que ver la expectativa que le dieron es que yo se lo corregía en ese momento ¿qué le hacía? empecé de atrás para adelante entonces opaqué el metal no se me va a pegar a nada y luego le puse a como pude directamente de la pistola esto es un bisacril en ese momento yo creo que era proteína cuando está endureciendo lo tengo que estar sacando y metiendo sacando y metiendo porque no quiero que se me meta en cervical y que se me quede trabado yo quiero que eso salga ok que está por ese lado como el el opacador no le hice nada para que se me uniera ni se me va a unir entonces obviamente se queda pegado al bisacril y lo que obtengo es ese tipo de taco que ustedes vieron ahí lo estoy haciendo directo de la pistola ok lo vuelvo a poner y entonces lo preparo para crear el espacio para la resina compuesta que vamos a reparar aquí lo estoy limpiando esto no se graba con ácido hidroflórico porque no es porcelana lo estoy limpiando se la voy a pasar rápido por el tiempo un poquito de resina opaca la estoy reconstruyendo un poquito más lo ando le pongo en cervical lo tiro lo saco y lo fotocuro porque no quiero que la convexidad en cervical cuando fotocure la resina después no deje que yo pueda sacar esto porque la idea es poderlo sacar ok termino la formita del diente lo saco ya está en oclusión ya está todo alisto mi superficie le hago un par de retenciones mecánicas porque al metal no se me pega nada lo limpio con ácido fosfórico y cemento ese taco que acabo de hacer con una base de bisacril con el opacador para el metal para que no se me vea y el resto de resina compuesta aquí lo que estoy limpiando los excesos de cemento y aquí está ya el puente la coronita reparada yo siento que se ve más bonita la que hicimos que las otras dos y eso que las otras dos son de porcelana pero una hora y media algo así después de que ella vino duró ocho horas en ir y volver y hora y media ahí sentada se le corrigió el problema que tenía en el dientito y ella se fue tranquila y eso le funcionó por mucho tiempo le estoy haciendo un servicio a ella cuando uno hace prostodoncia y uno se entrena sobre todo en Estados Unidos si alguien llegaba con muchas amalgamas grandes era una rehabilitación completa y se hacían coronas en todas las piezas y era un puente de un lado un puente del otro y le hacíamos los dientes de adelante de una vez porque había que rehabilitar todo el paciente pero al venir a nuestros países uno se tiene que topar con la realidad económica de muchos y no todos pueden hacer eso y no es lo que uno normalmente ve en congresos donde vienen y les enseñan 14 dientes preparados y una impresión de 14 dientes y todas hechas de porcelana bien bonita porque no todos nos pueden pagar eso ella se venía sin el dientito se va con el dientito y por lo menos le hicimos uno se va para la casa contento porque uno sabe que hizo un servicio que quedó bien que el paciente está contento y que le ayudó con ese gran problema que tenía y con eso es con lo que quiero terminar decirles que es cierto no es el tratamiento ideal no es lo que nos enseñan en la escuela dental no es lo que vemos en los grandes congresos cuando vemos europeos americanos y a veces hasta brasileños estamos hablando de rehabilitaciones pero es lo que muchas veces tenemos que hacer y estamos para servirle al paciente no para para hacer algo para después demostrárselo a otra gente es un tratamiento que si se hace así es de muy alto pronóstico y queda bien bonito y y los pacientes van a estar agradecidos y cuando necesiten de algo más ya van a saber a quien a quien buscar muchas gracias muchas gracias muchas gracias miguel y felicitaciones mira vamos a la pregunta porque la gente está ansiosa me está escribiendo desesperadamente en el chat ok y cuál es el tinte que usted usa para estos casos yo tengo una cajita ve como estoy en la oficina me estás viendo es que yo no me veo voy a ver se te ve se te ve si me deja levantarme se lo enseño ya vengo vale 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 tengo uno de de iboclar pero esos que ustedes vieron es este que es de coltene ese vienen ocho tintecitos todos les sirven inclusive el rojo porque a veces yo mezclo el rojo con amarillo para hacer un naranja y le pongo poquito para cervicales y eso pero hay uno que es este de aquí que tiene el cosito como amarillo pero ahí dice quién sabe porque la cámara no es para eso pero dice blanco opaco white opaque ese es el tinte velo aquí perfecto me dice me dice acá otra otra pregunta dice Michelle nos dice el silano y el adhesivo se fotocuran al mismo tiempo no el silano se pone el silano no se fotocura el silano se pone se deja durante un minuto y después de ese minuto si no se ha evaporado que la mayoría de las veces si se ha evaporado lo secan con la jeringa de aire y después ponen el adhesivo el adhesivo soplan y fotocuran ese sí perfecto dice cuál es el tipo de fotocurado hay contraindicación de que el silano contacte con la dentina no ninguno del silano que caiga la dentina no este y el fotocurado que le hacen es como si fuera una restauración normal 10 segundos al adhesivo y depende de la intensidad de la lámpara de ustedes 20 segundos o 40 segundos a la resina compuesta con qué tipo de fresa desgasta la porcelana la de la de hacer áspero es cualquiera que tenga el anillo verde azul o negro el negro es el más áspero entonces ese es el que nos va a dejar más rugosidad más rugosidad más superficie de donde adherirnos y más el agarre micromecánico sobre todo porque aumentamos el área superficial ¿sugieres arenar el metal? sí si pueden tener arenador sí sí claro esta es una pregunta muy interesante tú la dijiste al principio de tu presentación ¿tienes algún tip alguna recomendación cómo podemos discriminar qué tipo de cerámica es para efectos del grabado? sí ve bueno la más fácil tenemos tres ¿verdad? radiográficamente está feldespato disilicato zirconio si es feldespato se va a ver un poquito de metal y el resto porcelana que se ve radiolúcida entonces el metal se ve radiopaco si es disilicato se va a ver una sola imagen entre radiolúcida y radiopaco digámoslo así el zirconio es completamente radiopaco entonces se ve blanco 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 y se ve la forma completa uno lo otro es si ya saben que el metal porcelana es muy fácil es verlo por cervical y siempre se le ve un bordecito o algo pero entre disilicato y zirconio si ustedes toman una fresita se van a palatino muy en cervical y sin aire le dan unos toquecitos con la fresa si echa chispas es zirconio si no echa chispas es desilicar no le estoy diciendo que le hagan un surco nada más que le pasen un poquito y si echa chispas es zirconio porque es metálico ¿verdad? excelente ahí está ese tipo está buenísimo 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 ¿qué más pregunta? bueno uno desgasta zirconio con mucha humedad precisamente por el calor y lo que genera pero eso es un método diagnóstico lo que pasa es que ya con los años les va a pasar es muy fácil verlo o sea el zirconio no es tan bonito como el disilicato o sea si uno ve una corona anterior y es muy bonita y es completo de porcelana es muy probable que sea disilicato o sea el zirconio es opacón blancoscopeo pero están saliendo nuevos zirconios que tal vez me cambien me hagan cambiar de opinión dice Katy pregunta doctor ¿qué material utilizó para cementar los dos últimos casos que mostró? el cemento de resina el normal el mismo que puede usar para postes para para este para carillas el mismo cemento de resina porque necesitan algo que tenga un grosor de película delgadito para que las dos superficies se adapten y no vaya a quedar levantado o salido perfecto David nuevamente felicitaciones muchas gracias por tu participación de verdad que ha estado linda la presentación los casos han estado bien chéveres y eso es lo que vamos a ver en la clínica ahora que volvamos con seguridad yo siento que sí o sea esto y muchas otras cosas que el paciente nos va a decir vengo saliendo de esto ¿cómo me puedo ayudar? y tal vez el otro año vengo por por el verdadero tratamiento y uno va a tener que idear algo que yo le llamo remiendos parches pero que tienen que quedar bien ¿verdad? o sea no porque es parche no va a hacer algo feo y así David aquí hay una pregunta interesante me dice ¿qué tiempo puede durar esta reparación? ¿puede haber problemas de filtración? ¿qué opinas? ok sigue preguntando ¿qué les emocionaron? el puede es muy variable ¿verdad? este porque puede durar muchos años piénselo así por ejemplo cuando reparamos el cervical usted me va a decir ¿puede haber filtración? si puede haber filtración ¿cuánto puede haber de filtración en una clase 5 en un diente que es todo estructura dental? entonces si hacemos bien esa parte es como hacer una clase 5 la adhesión a la porcelana yo he hablado con varios colegas y eso les digo a veces yo creo que lo dije la vez pasada cuando hablamos de cementado que un profesor mío decía si a ustedes no se les ha caído una carilla una corona un puente no es que son muy buenos es que no han hecho suficientes porque a todos nos pasa y por ejemplo las carillas que se me han despegado uno agarra la carilla y el cemento se viene completamente pegado a la carilla se despegó del diente pero se viene pegado a la carilla quiere decir que es más predecible la adhesión a porcelana que la adhesión a diente del cemento de resina y el cemento de resina para adherir a esa porcelana hicimos el mismo protocolo que estamos viendo aquí del grabado ácido de la limpieza del silano del adhesivo entonces esa parte yo considero que puede durar mucho tiempo dependerá de las fuerzas oclusales y de cuánto metal expuesto tenemos porque al metal no se nos va a pegar entonces ese metal esa zona se puede desprender y a través de eso se puede propagar una grieta y después se nos puede quebrar pero uno le chequea la oclusión ve que no tenga protrusivo que pegue mucho y todo y después la pueden estar viendo una vez al año para repulirla volver a darle un pulido a la resina compuesta y eso puede durar mucho tiempo pero sigan pensando que no es algo definitivo que más adelante el paciente sepa que tiene que cambiarse la restauración ¿tienes alguna privilegiación por la resina y alguna espátula para colocarla usas el pincel? sí en muchos de esos no usaba pincel pero ahora los uso casi que en todos yo a muchos les digo la diferencia sobre todo cuando uno hace clase 3 es que ahí era como en porcelana no se nota tanto la interfase pero en una clase 3 en una clase 4 yo les digo mucho la diferencia entre que se vea y que no se vea es el dólar que gastaron en el pincel y digo dólar porque aquí son 600 colones no sé cuántos soles serán pero o sea el pincel la hace imprescindible en la unión del margen yo a veces en esto trato de trabajar rápido a veces puedo tomar fotos a veces no pero entonces la hago con un instrumento para para colocar resina no tengo nada en particular tengo varios nada más una espatulita metálica eso sí que me ayuda a ir adaptándolo pero instrumento no o sea yo siento que uno tiene que que poder adaptarse a cualquier instrumento y que la habilidad tiene que venir de uno y no del del instrumento así que nos facilite es cierto pero si resulta que le llegó dos ese día de la consulta y solo tenían uno tengo que poder hacerlo con algo que no era el instrumento predilecto dime hay otra pregunta Jenny Ovezo de Trujillo pregunta el primer para metal tampoco ayuda para unir el metal a la resina no o sea es que cuando uno hace pruebas de adhesión hay muchas pruebas de adhesión usted lo que tiene que buscar es cuando busca esas investigaciones uno hace inmediato o a los 24 horas entonces pegan algo y a las 24 horas vienen y la despegan y dicen uy 20 megapascales y muy bien 20 megapascales pero busque los que usan termociclado o los que usan algún tipo de fatiga cíclica de que le aplican una carga y suelta le aplican una carga y suelta y en eso para ver cuánto después después de esos añejamientos artificiales en laboratorio la adhesión se viene muy para abajo de todos esos de primers para porcelana entonces yo lo digo de manera de que tal vez exagere un poquito pero es para que no confíen en el primer de porcelana que porque le puse el primer de porcelana ya se me adhirió y creen donde dicen adherir que es como si fuera adhesión a esmalte o adhesión inclusive a porcelana y no, no lo es es muy muy bajito y si tengo adhesión a porcelana que se me pega en 30 megapascales y el metal que se me pega en 5 lo único que necesito es que este de 5 se me desprende para que después la grieta que se forma se vaya propagando para el resto y de ahí es más fácil hacerse la idea no, no se me va a pegar en metal que confiar en que sí y no ya la tesis del podgrado de materiales la hice en adhesión a metal cementando 6 diferentes tipos de metales con varios diferentes cementos y primers y todo y después del termociclado todas se venían abajo 70% 80% de la adhesión entonces por eso le digo y no ha mejorado mucho en los últimos años Rosario pregunta doctor en cuanto al caso de que quedó expuesto el muñón metálico e hizo la cofia ¿con qué material lo pegó? con cemento de resina ok la cofia la hice ustedes tienen que pensar en ese momento ya aquí 5 y media de la tarde a una hora y media ya quererme para la casa alguien que viene tan largo que en ese momento creo que solucionar el problema o sea uno tiene yo me sentaba y la veía y la veía y pasaba un rato solo viéndole los dientes a ver qué hacía qué hacía qué hacía se me ocurrió porque pudo haber sido de resina pudo haber sido otra cosa hacerla de visacril porque yo decía le puedo hacer la cofia principal de visacril que mientras está endureciendo entre salga entre salga para que no se me quede pegado arriba porque la idea era hacer como el caso ese que les enseñé hacer como un taquito y después cementarlo y después lo que uno hace es cementarlo y eso sí irse por dentro de la encía con un explorador muy finito y eliminar todos los excesos pero es cemento de resina del mismo cemento que usan para todos los otros casos perfecto mira Olga me pregunta ¿el tinte blanco solamente se aplica o también lo fotocura? no se fotocura ah no es eso es resina imagínese que hay como resina adhesiva con tinte con opacadores con color entonces se fotocura lo que pasa es que como es muy opaco usted no puede poner una capa muy gruesa porque la luz no va a pasar al fondo si pone la luz aquí va a endurecer esta parte pero esta no y usted lo toca con el explorador aquí arriba y está duro pero aquí abajo no entonces tiene que hacer capitas muy delgaditas y la fotocura y ya coloca la segunda capa y la fotocura y la tercera capa y la fotocura hasta que ya no se vea el metal o la raíz oscura que tienen ahí me pregunta Cecilia ¿cómo lo pido en la tienda dental el tinte blanco? pida tintes para resina no sé en cada país pero no llega los estuchos o los colores son los tintes que se usan para hacer los surquitos de resina en las resinas posteriores que pueden usar algunos para hacer los los mamelones en resinas anteriores y todo este estuchito que les digo este este que está aquí viene en ocho colores si usan los ocho aunque no lo crean yo casi no lo uso para resinas compuestas y para todo es o para esto o para provisionales porque el provisional es un solo color y sobre todo si es anterior entonces ese sí a veces lo caracteriza lo uso más para provisionales que para resinas compuestas pero ustedes piden así tinte para resina en la de Iboclar que tengo las venden individuales entonces tal vez sea un poquito más caro este puede costar aquí en mi país menos como setenta dólares setenta y cinco algo así hay unos que vienen en jeringuita hay otros que vienen en estos en estos frasquitos así este tiene amarillo rojo blanco blanco opaca azul café que es el que uso para los los surquitos entonces todo eso perfecto David este toda la gente está contenta por la que va a la gente la gente la gente